Vamos a gozarlo, vamos a gozar Aprendo una vida que la tibia va a empezar Cumbia hasta el fin Jojo Este es el estilo de las cumbias editadas de Toque, toque Toque, toque Toque, toque Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando La cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango ¡Ocho! Tú sabes que soy Otro Cumbia Este es el estilo de las cumbias editadas de Toque, toque Toque, toque Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Ah, 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 ah Pekka, 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 pektka, pekka, pekka, pekka. Que calor! Que calor! DJ Mucho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Por esa confianza que tienes en mi Prometo quererte mucho, mucho mas Prometo quererte mucho, mucho mas Prometo quererte mucho, mucho mas Por esa confianza que tienes en mi Por esa confianza que tienes en mi Prometo quererte mucho, mucho mas 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 Levanta las manos cuando escuchas cumbia web 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 Prometo quererte mucho, mucho mas Prometo quererte mucho, mucho mas Reto quererte mucho, mucho mas Tocas, 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 tocas Que calor DJ Mucho El ataque, tú cortes Como dice Con la mano arriba, con la mano arriba baila que mueva, baila que mueva Con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo cumbia Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor Que levante la mano como yo Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Para que esta cumbia, que me cumbia esta brosita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esta es Cumbia Editada! 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 ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Esta es Cumbia Editada! 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 Dale un poquitito de tu amor Todos somos nueva Dale un poquitito de tu amor Dale un poquitito de tu amor No me lo pierdes, no me lo pierdes No por favor Quiero que le des tu corazón Quiero que le des tu corazón No es que me quieres, no es que me quieres Darte calor Que no me parten tus besos Que no me parten tu amor No da mi cariño a su hueso Un poquitito de tu pasión Que no me parten tus alegrías de siempre No da mi cariño a su hueso Que no me parten tu amor Mira que yo quiero tenerte Dale un poquitito de tu amor No da mi cariño a su hueso Música Prepárate a escuchar Música Cumbia Cumbia Música Quiero que tu bailes esta cumbia sabrosita Quiero que tu bailes esta cumbia sabrosita Quiero que tu bailes esta cumbia sabrosita Música 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 Échame esa morita pa' atrás, échame esa morita pa' atrás joder a los dos pasitos Es un topacito, es un topacito, es un topacito Es un topacito, es un topacito Es un topacito, es un topacito, es un topacito Échame esa morita pa' atrás, échame esa morita pa' atrás joder a los dos pasitos Es un topacito, es un topacito Es un topacito, es un topacito Es un topacito, es un topacito DJ Pucho Rocker Casual Proyecta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Es hora de comenzar el juego 4, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Jugador 324 Eliminado Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminado 5, 6, 8, 8 5, 6, 8, 9 6, 8, 9, 10 6, 8, 9, 10 5, 6, 8, 9, 10 Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Pujaremos, muérete luz verde Pujaremos, muérete luz verde Pujare, 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 pujare Muérete luz, muérete luz, muérete luz Muérete luz, muérete luz verde Muérete luz, muérete luz Muérete luz, muérete luz verde Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Música Música Están dando ganas de bailar un pinche piñón ¡Ay, pa' tan flas tus hijos, ¡buena! ¡Vamos, vamos, vamos con la música! Quiero mandar un saludo, ¡do, do, do! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pa, pa, pa! Que pedal, que high, que ruido Que se armen los pinches chingadazos Están dando ganas de bailar un pinche cingón Ay, pa' santos hijos, bueno Ay, pa' santos hijos, bueno Queremos mandar un saludo Que pedal, que high, que ruido Baila, baila que baila Baila mi cumbia Baila que baila El ritmo de mi cumbia Baila que baila Baila mi cumbia 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 ¡Para el santo! ¡Pinta, pinta, pinta! 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 ¡Gracias! 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 DJ Mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Como dice Con la mano arriba Con la mano arriba Baila el hueva Con la mano arriba Todo el mundo Pepe, pepe, todo el mundo Pepe, pepe, todo el mundo Pepe, 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 pepe Calor El calor que tengo son que levanten las manos como yo El calor que tengo son que levanten las manos como yo Y ya es mucho El calor que tengo son que levanten las manos como yo El calor que tengo son que levanten las manos como yo El calor que tengo son que levanten las manos como yo El calor que tengo son que levanten las manos como yo Esta es la cumbia conexión DJ Pucho, Baby Perales y el Fantasma Talamante Hey, wepa, wepa Esta cumbia conexión, por favor, yo acordeón Cumbia conexión, por favor, yo acordeón La cumbia conexión, la cumbia conexión, ya va sonando Me dicen Santa Lady que esto ya va comenzando Me dicen Santa Lady que esto ya está sonando Yeah, wepa, 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 wepa Puro movimiento, puro movimiento en esta chingadera Y hacemos que tú muevas la cintura y la cadera Y bailes en la esquina Y bailes en la esquina Por proba, piedras negras, México y Argentina Y bailes en la esquina Sabes que yo soy ¡Prepárate a escúchinar! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Aquí está cumbia, que me cubre esta brocita! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! Baila que esta cumbia que no esconde sabrosita Quiero que tu bailes mi cumbia sabrosita Quiero que tu bailes esta cumbia sabrosita Quiero que tu bailes mi cumbia sabrosita Quiero que tu bailes esta cumbia sabrosita ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Quiero que tu bailes mi cumbia sabrosita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es Colina Editada Vamos a bailar, vamos a gozar Y a colombiar Vamos a bailar, vamos a bailar Cumbia, cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Regi Pujo Regi Pujo Regi Pujo De la pista que gritan Nuevamente Mira esa corrida, mira que bonita Mira como baila, esa chaparrita Se fue a la vicia loca, el hijo de mi coca Suena la tropena, mael, la puta se prenda Fue un peligroso, bastante contagioso La puta a mi sol, al ritmo de mi curión La puta se prendió, vamos todos bailando En la pista lo bailas, ya lo cazas la banda Comiendo su caderita, mael, la chaparrita ¡Suscríbete al canal! Sígueme toda la banda con las manos en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 Bala como yo te digo, amigo Vamos a bailar 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 ¡Aquí va para mi vida! 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 ¡Suenan a Colombia! 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 e e e e e e Gracias.